¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Erika y estoy súper emocionada por contarles hoy sobre este lanzamiento de Bath & Body Works que se llama Into the Night, ¿ok? Esta fragancia ha llegado recién a Perú, llegó recién el día lunes. Yo tuve la chance de probarla la semana pasada porque fui a Bath & Body Works para comprar antibacteriales. Los que me siguen por Instagram, de hecho han visto el video que yo mostraba, en el cual yo mostraba mis antibacteriales y lo que había comprado el sábado pasado. Y bueno, sí, ese mismo día pregunté, ¿cuándo llega esta fragancia Into the Night? Y me dijeron, llega el día lunes, pero tenemos aquí como un probador y si quieres lo puedes probar. Y estaba como oculto y dije, claro, obviamente, claro que sí, quiero probarlo. Lo probé, no les miento chicos, durante todo mi tiempo en el mall, he estado caminando, yendo a tiendas, etc. Y sentía como la estela de la fragancia que iba hasta mi nariz. Y yo la apliqué por acá, aquí la apliqué, en este punto de pulso. Entonces dije, no, esto debo tenerlo. Y fui el día martes, vi que había un 3x2 de la fragancia, y compré la colonia. También compré el perfume en versión para cartera, que es el de 7ml. Y obviamente para complementar la colonia, la crema. Aquí la pueden ver. De verdad que la variedad de productos de esta fragancia es bastante grande, lo cual me alegra mucho porque me gustó. Y ahora les cuento por qué me gustó. Pues esta fragancia tiene notas de frambuesa negra, tiene pétalos de rosa y ámbar. En serio, ¿esta combinación la hace irresistible? Es más, son este tipo de fragancias que si les gustan perfumes como Angel, si les gusta Scandal, La Vie Evel, perfumes que van por ese lado gourmand, pero un poquito intenso, este les va a encantar. Créanme, les va a encantar. Yo la siento bastante gourmand, un poquito cremosa, sumamente seductora, chicos. Y chicas, sumamente seductora. Esa es una fragancia para una mujer madura. Es muy diferente a todo lo que tiene Bath & Body Works. Y me atrevo a decir que hasta el momento es lo mejor que tiene. Sin ningún miedo, me atrevo a decir esto. Pero como es una fragancia tan, digamos, única, tan diferente, yo creo muy conveniente que antes de comprarla, la prueben en su piel. He visto comentarios y muchas chicas la adoran y otras chicas la odian. Es como Angel, ¿no? Angel lo amas o lo odias. Con esta fragancia es lo mismo. No te deja indiferente. Lo cual para mí es excelente. No me gusta a mí una fragancia que deje indiferente. Quiero algo que si lo voy a usar en la noche, como esto, o si lo voy a usar en invierno, que impacte. Para verano sí puede ser algo más fresco. Igual me gusta que resalte. Pero en este caso, si quiero algo, que impacte. Y con esta fragancia lo han logrado. Realmente se han lucido. En el caso de duración y estela, excelente esta piel. La estela sí proyecta bien. O sea, es muy buena estela. Y la duración en mí, por lo menos, duró desde que me la apliqué a las 8 de la mañana hasta que llegué a mi casa a las 7 de la noche. La seguía percibiendo. ¿Ok? Con esto digo todo. Bastante buena para ser una colonia nada más. Ahora, la versión perfume aún no la he probado. Si era cuestión de un día o quizás el sábado cuando salga, si es que salgo. Igual, si no salgo igual lo voy a usar. Porque quiero testear, quiero comparar ambos. La colonia y el perfume. Y de hecho les voy a hacer un video con una comparativa. ¿Qué más puedo decir? Ocasiones de uso. Pues a pesar de ser una fragancia un poco más oriental, más gourmand, más madura y seductora, yo creo que la puedes usar casi todo el año. Pero en climas un poquito más calurosos, sí recomiendo usarla en la noche. Igual, esta fragancia, así como su nombre lo dice, Into the Night, es para ser usada en la noche. Con una, digamos, con un propósito de seducción. Es súper seductora. No les voy a mentir. O sea, esta fragancia para mí es hipnótica. Es bien seductora. Y en temas de ocasión de uso, pues definitivamente para una cita. No puede fallar esta para una cita. Yo lo creería. Además, para un evento nocturno, algo como que un evento quizás un poquito más formal o casual, pero en la noche, una fiesta con tus amigos, caería excelente. Para el trabajo, no lo sé, no lo creo, porque siento que esa fragancia es un poquito invasiva. Entonces, si quieres algo que un poco más neutro para el trabajo, esta de acá no es. Esta va a ser muy llamativa. Y bueno, chicos, creo que ya les conté casi todo. El precio. Estaba olvidando eso. El precio de esta fragancia, pues, en mi país, cuesta 69 soles y viene 236. Pero créanme, les va a durar. En sí, ya de por sí, este tipo de fragancias cuando vienen en esta presentación te puede durar como un año, por lo menos. Y esta creo que te va a durar aún más si la compras, porque no requieres tanto para que se sienta el aroma, lo cual es súper, súper, súper bueno. Y bueno, en tema de dólares, si lo convierto un poquito, sería como unos 20 dólares. Pero sé que en otros países lo pueden conseguir a un menor precio. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si ha sido así, por favor, no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Sígueme en redes sociales, Facebook, Twitter, también Instagram. Y están súper invitados al grupo Perfumadas en Facebook.